Baja soltas las nubañas y la cabina llegó, calma llena, calma noche, otro día terminó, ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer, ha cerrado esta el día, cuando a Cristo me teme, más cerca estoy, más cerca estoy, en mi hogar, mi hogar será, más cerca de tu querer, a donde pronto iré, donde el gozo será, muy cansado el peregrino, perdido ayer, porque el trabajo alto, otra vez va a descansar, con la vida en este mundo, que me toca pelear, en las sombras de la noche, sé que pronto he de probar, más cerca estoy, más cerca estoy, y en mi hogar, mi hogar será, más cerca de tu querer, a donde pronto iré, donde el gozo será, otro día en el viaje, a tu lugar será, y en mi hogar, mi hogar será, otro día en el viaje, a donde el cielo se aclara, puedo ver su amor, cada día más me acerco, a la patria de Jesús, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, en mi hogar, mi hogar será, más cerca de tu querer, a donde pronto iré, donde el gozo será, más cerca de tu querer, a donde pronto iré, donde el gozo será, todo día en el viaje, Gracias por ver el video